Le comento que aún está por firmarse las actas de entrega y recepción de lo que es la transición. Pues usted sabe que no siempre la información va completa, pero ya a partir del día lunes tomaremos acciones con el Consejo sobre el Cantón. Siempre pensando en el bienestar de nuestros hermanos holmedenses. Y agradecidos por la oportunidad que nos brindaron. Pues por lo general sabemos que en la actualidad las vías son una de las problemáticas más grandes que vivimos a nivel del país, principalmente en la zona rural. Pues a poco tiempo de empezar con la apertura de los caminos veraneros y las intervenciones correspondientes en mantenimiento vial, ya que se encuentran, como lo sabemos a nivel provincial, debido a las lluvias presentadas, está bastante difícil el acceso. Así es, estamos comprometidos en poder... De hecho ya tenemos una reunión prevista con riesgo a nivel provincial con el propósito de analizar estos temas que, si bien es cierto, van a deparar el futuro y el destino de la provincia y de cada uno de los cantones que nosotros representamos en mi caso, Olmedo. Gracias por agradecerles por esa apertura que nos brindan desde los medios y decirles que me siento contenta, comprometida y con ese optimismo para asumir esa función de alcaldesa a partir del día domingo. Y sé que el Cantón Olmedo los necesita y estamos abiertos a trabajar de la mano de la ciudadanía con todos los concejales y de una manera participativa con el pueblo. ¡Gracias!